¡Hola amigos y amigas de YouTube! aquí vuestros amigos Rudiger Kuhn y Reyes en un nuevo vídeo y esta vez de qué va a ser vídeo pues prácticamente esto es como la canción de de la despedida del canal es un poco lamentable os pongo en en hecho en circunstancias ya sabéis que hemos hecho un vídeo diciendo que no sabemos que necesitamos vuestra ayuda porque este canal que se llama Rudiger Kuhn este canal no aparece en la barra de búsqueda después de siete cartas escritas bueno siete emails a youtube y tres en los foros de youtube directamente ellos lo que te piden es una captura una captura no manda por favor una captura del problema que tiene vamos a ver personas con un pequeño retraso mental vale para no insultar para no insultar os pongo el vídeo el enlace del vídeo en el que veis en el minuto 3 y 19 segundos que lo he puesto el fallo que tengo es que nuestro canal no aparece los vídeos que subimos normalmente tampoco se lo ponen en el buscador exacto tampoco tiene que ver el título exacto si lo pones también por horas que lo pongas por horas de salida a youtube que fue otras cosas de lo que estuvimos intentando tampoco aparece nuestro vídeo yo no sé si es que lo lanzamos y se va al limbo y os aparece solamente a los que tenéis la campanita para que sepáis que hemos sabido el vídeo y las demás personas es que es muy difícil que nos encuentren deciros que muchísimas gracias por compartir estos nuestros vuestros vídeos si puesto yo creo que gracias a eso hemos conseguido más de mil suscriptores estamos en mil cuarenta y tres en el momento que estamos grabando este vídeo deberíamos de tener más deberíamos de tener menos no lo sabe por lo menos por lo menos lo que deberíamos tener es los mismos derechos que cualquier otro youtube significa que nosotros nos sentimos discriminados puesto que no estamos en el motor de búsqueda y los vídeos tampoco normalmente aparecen los vídeos normalmente no aparecen yo muchas veces lo digo puede sonar mal pero es que yo me siento discriminado es como si nosotros fuéramos una etnia discriminada en un país y siendo ciudadano de ese país pues estamos discriminados no tenemos los mismos derechos que los demás miembros de ese país cuando youtube al final todos somos iguales para ellos que mal le da una mierda para youtube así de claro te ocurre que a partir de este vídeo que estáis ustedes viendo estamos tristes totalmente yo estoy hundido juzgar está muy desanimado yo estoy hundido porque ves que los suscriptores se des suscriben no sabes el motivo que ya estamos hablando de cienes de cienes de suscritos que el canal no aparece te dicen su normalidad es como por ejemplo es que tu canal cuando yo lo pregunté la primera vez ya por octubre de 2016 te dice su normalidad es lo del youtube lo de youtube este canal empezó decir que empezó como ya hemos contado en el 2009 con un loco a Takeshi que era un grupo de amigos como ya lo transformamos para nosotros empezamos sobre julio de 2016 si ya en octubre me puse yo en contacto y decía que los vídeos no salían me dijeron no es que sois pocos suscriptores osea tenéis pocos suscriptores no salen los vídeos porque es algo aleatorio si mucho algoritmo vale pero cuando tu llegas ya a los mil suscriptores te das cuenta que tu canal no aparece y otros canales si que tus vídeos no aparecen te hundes como muchos de ustedes nos habéis puesto en en los comentarios en los comentarios que tenemos que estar un poco desanimado yo estoy muy hundido me quedo hasta las 3 de las 4 de la noche investigando leyendo en español osea en castellano y la solución ni nos la dan ni la encontramos no nos dan solución el foro no nos dan solución youtube no nos da soluciones nadie nadie lo sabe ningún informático sabe que está pasando entonces nosotros lo que vamos a hacer una cosa que yo no quería ni yo pero rey empezó a maquinar que era rey pues era hacer que ya lo dijimos la otra vez para que conociéramos la MI un segundo canal pues lo que vamos a hacer es hacer un canal nuevo con un nombre nuevo que esperemos que si aparezca en el buscador y lo que vamos a hacer es nos dice youtube que una vez que se ha creado ese canal que se va a llamar se va a llamar astria fácil no hay nadie en youtube que se llame porque es rudiger rudiger hay del chesi que es jugador de fútbol de color estamos nosotros hay un montón de rudiger y condieresi todo lo que tú quieras porque mi nombre es alemán condieresi pero bueno está quitado porque está en castellano a lo que iba hemos cogido un nombre que es astria porque como frikis que somos esto representa una de las series míticas del anime y del manga que es escafrone correcto porque es astria porque hay un personaje que nos gusta muchísimo sobre todo a nuestra madre que es Alen Chesar el caballero celeste de astria correcto y como el nombre de astria nos gusta mucho y no lo hay todavía en youtube nadie hemos decidido meter ese nombre de astria con lo cual vamos a subir este canal nuevo vamos a poner dos o tres vídeos eran si amor porque dicen que las normas que tiene para que se vea que el canal en la barra del buscador aparezca te dice dos o tres vídeos y esperar dos o tres días bueno pues lo vamos a hacer así comentatelo que capaz estáis viendo este vídeo y después no pasa nada y ya ni existe astria porque lo estáis viendo por ejemplo dentro de un mes claro entonces nosotros lo que queremos ya creado que está hecho que lo ha creado Rudiger Q el canal de astria subir 3 4 vídeos y a ver si una vez que estén esos vídeos subidos verdaderamente cuando tú empiezas a poner A S te ya empieza ahí a salir nombrecito y en algún momento antes de que tú termines de poner astria ya salga astria pero o por lo menos aunque falte la última si aunque ponga astri y que de que salgamos nosotros ya aparezca astria porque tú ahora mismo que ya está creado el vídeo pones en la bajar de tareas astria y no existe lo primero que te sale es astrial vale muy bien pero porque nos faltan vídeos según la norma del youtube vale vamos a meter los vídeos vamos a esperar 3 o 4 días y a ver si aparece si es así decir obviamente que este canal está asociado a una cuenta de yahoo hemos puesto la misma cuenta a gmail a ver si por ahí va también los tiros también los tiros puede ser porque si ustedes entráis y veis los vídeos la cuenta es rudiger kuhn sí pero después cuando le dais a los vídeos del canal que está el enlace siempre que yo lo dejo abajo pone loco takechi ahí creemos que está el fallo yo creo que ahí está el fallo que era antes gmail lo que tuvimos que haber hecho es un canal nuevo desde el principio no lo hicimos y no haber cogido este entonces tenemos un problema tremendo hemos cogido un nuevo correo distinto y ahora a ese correo le hemos puesto un nombre que es el de astria obviamente seguimos siendo los mismos os pedimos desde aquí que os suscribáis por supuesto al nuevo canal que activéis la campanita al nuevo canal al nuevo canal que esos primeros vídeos os guste sí va a ser lo mismo o sea es un canal random aleatorio sí o sea prácticamente es de rudiger kuhn o rudiger como sergio me dijo el otro día oye que te falta el kuhn el kuhn es que también youtube nada más que te permite tres cambios de nombre cada 90 días y como hemos estado haciendo probaturas para ver que pasaba yo estuve a esto me estaba equivocando porque claro nadie nace sabiendo de borrar todo el canal entero si astria al final llega a buen puerto y funciona y aparece en el motor de búsqueda nosotros como pensabais todos los vídeos obviamente hay muchos de críticas de cine que ya son antiguos o álbumes de estampas pero para que no se pierdan porque son nuestros de nuestro canal da pena que eso se hunda lo pasaremos al de astria así ahora mismo no ustedes ponedlo en circunstancia como no ha puteado youtube porque perder mil cuarenta y tres suscriptores aunque vamos a tener los dos a la paz tener mil cuarenta y tres que son muchos vamos a intentar mantener los dos canales y subiendo vídeos los dos al momento que veamos que astria si no sale en el motor de búsqueda lo borramos al principio si sale en el motor de búsqueda y ustedes lo veis también que sale oye que ya por fin sale que sale que nosotros hemos buscado y ya sale iremos subiendo pasando los vídeos de rudiger kuhm a astria es una pena no se pasan los vídeos no se pasan los vídeos como lo tengo guardado gracias a dios un máster en un disco duro lo podemos subir eso sí señores de youtube tenemos cuantos doscientos y poco no doscientos doscientos vídeos como funciona lo de astria vamos a petarlo porque voy a subir todo programado como siempre a las doce siempre a las doce que un día determinado suba los doscientos lo petamos a petar es youtube porque es lamentable y ya con esto lo dejamos porque hacemos un largo vídeo que tengamos que hacer todo esto lo que queremos y os pedimos por favor que os suscribáis eso que os suscribáis al nuevo canal de astria que nos deis un comentario si ya podéis buscarlo y aparece en vuestro motor un motor si sin el motor de búsqueda en el motor de búsqueda os aparece a lo mejor cuando ponéis astr y ya sale o astri y ya sale o incluso astri y ya sale no lo sabemos vale que nos lo vaya diciendo y que os apuntéis al nuevo canal de astria que le activéis la campanita para que también estéis al tanto de los vídeos que van saliendo en el nuevo astria y una cosa decir que este canal que va a seguir va a seguir existiendo que es rudy kirkus si no lo vamos a quitar ahora mismo pero que que es como el titanic cuando partió se hundirá tiene sus días contados y se hundirá aquí en el Guadalquivir siempre y cuando funcione lo de astria si lo de astria no funciona ya buscaremos nosotros otra forma de seguir adelante mudanza hay una casa más grande entonces os esperamos ya sea genial os esperamos en el canal de astria de astria y por supuesto aquí intentaremos seguir subiendo vídeos y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima